Y este tema que voy a poner en este momento ¿Sí? Aquí me dirán que estoy loco Yo sé que me lo dirán Aquí estamos La alineación de este lado Es la alineación mía La alineación que vemos aquí Es que está pegado hacia mí Es la alineación que salió de un portal Que se llama Sabios del Fútbol O Noches de Sabios, así es lo que es Esta alineación que está aquí Que está con Padilla, Perlaza Guerra, Arboleda, Estupiñán Novoa, Méndez, Plata, Martínez Estrada y Valencia Es una alineación rentativa Que pusieron, no es confirmada No es oficial, la mía tampoco es oficial Porque mientras no convoque Al Faro, que ya sé que ya está aquí ¿Ya? Entonces no podemos saber si es la real Pero yo sí puedo Poner una proyección Como recomendación No imponerla Porque solo lo veo como conocedor Solo como es conocedor Voy a dar esta alineación Estará en Al Faro si desea En este caso Tomarla, desecharla No sé Él es el director técnico Yo solamente soy un crítico Nada más Entonces, la de acá Con dos volantes de corte Dos volantes con velocidad Y dos delanteros En esta Así, voy a ponerme acá En esta que está acá Está Así Que está En este lado Aquí sería En este lado En el lado izquierdo Una alineación con Pinos o Ramírez Perlaza Perlaza Arbolera Segovia Y Caicedo No estoy seguro Si Segovia Sea español Este Nacional o extranjero Porque Schunke No lo es Segovia no estoy seguro Por eso Pero lo pongo allí De todas maneras Iber Caicedo Adelante de ellos Méndez Como volante de contención Ceballos En el lado Así sería Si me pongo así Ceballos En el lado izquierdo Y Moisés Caicedo En el lado derecho Adelante de ellos Sornosa Como volante derecho Con proyección En el lado izquierdo Murillo Como volante Como proyección Y en el centro Ener Valencia Ustedes dirán ¿Por qué pones Esa desalineación? ¿Por qué Proyectaste Esa desalineación? ¿Cuáles son las causas De que te llevaron A que pongas Esa desalineación? Si yo tengo un equipo Como independiente Que corre Los 90 minutos Que tiene proyección Que tiene presión Que tiene velocidad Y que por supuesto Con cualquier esquema Que pongas Se te acomode Siempre y cuando Seas ofensivo ¿Por qué no usar Cinco jugadores De independientes Que me ayuden En el arco? Por lo menos Que me complemente Arboleda Porque Arboleda Viene de afuera Que me dé proyección Por la izquierda Por eso fue grave error Desde que Barcelona Deje ir a ver El caicedo Porque él Con velocidad Puede llegar Jugar con Moisés Caicedo De ese lado Y jugar Con Murillo Y con Sornosa Si rescalbo En la alineación Que vimos anteriormente Pone a tres Generadores Dos Como volantes Mixtos Y uno Con proyección Si rescalbo Logra consolidar Ese triángulo Al Melek Nadie lo para Volviendo A esta alineación Sería en este lado De este lado Si Así Si yo logro Que cinco jugadores Independientes Con ritmo Me pongan En puestos claves Ahí están Arquero Centro de saga Un volante Con proyección A Perlaza Lo pongo Del lado derecho A Caicedo Lo puedo poner Como volante De proyección Y a Murillo De este lado Y a Sornosa Lo puedo poner En el lado En el lado derecho O en el centro Como generador O si yo Quiero ser más ambicioso A Murillo A Sornosa En medio Como dos generadores Que me trabaje El uno Centro Derecha Y el otro Centro izquierda Lo estoy analizando Por ritmo No individual Yo no lo hice Individual Esto contesta La pregunta De un estimado Que yo voy a ver Quien es Si Como sería Moisés Caicedo En la selección Si lo pones así Con esta alineación Te puede rendir Tengo un mensaje Justamente Dice Cuando ya el técnico Pierde autoridad Ya es el cambio De técnico Nelson No creo que lo haga Eso Rescalvo Porque Rescalvo En este caso Neme Apoya A Rescalvo Si Neme Quiere Conservar El equilibrio De su grupo Tienen que salir Tres jugadores ¿Cuáles? El verá Tres ¿Por qué? Porque pongo autoridad Y yo digo Aquí mando yo Si Rescalvo Sigue Ustedes Tienen Que seguir Ordenes de él ¿Por qué? Porque Ustedes tres Esos tres jugadores Que no sé quiénes sean Si ustedes tres Me están dando el grupo Ustedes pueden ser Grandes jugadores Pero si yo deseo Mantener el equilibrio De mi grupo Ustedes tres salen Solo alguien Con autoridad Lo hace Bien Ya se fue uno Había 9.24 Ahora hay 9.23 Ya se fue uno No les gustó Mis comentarios No importa Pueden llegar más Pero cuando sucede esto Cuando sale uno Me llegan tres Ya lo he comprobado Entonces Si Si el señor Alfaro Quiere Desde ya Hacer un trabajo En el menor tiempo posible Usen la base independiente Usen la base independiente Porque primero Está en la altura Solamente Solamente Tenería que Que contemplar Que Arboleda Méndez Y Valencia Se acoplen a la altura Sornosa y Murillo Juegan a la altura Perlaza Juegan a la altura Y eso Ustedes no se dan cuenta De eso De esa alineación Ceballos No juegan a la altura Pero se lo puede adaptar Solo miren Solamente hay Uno Dos Tres jugadores Valencia Ceballos Y Arboleda Que no juegan a la altura Arboleda Ceballos Y Valencia De ahí Murillo Sornosa Moisés Caicedos Perlaza Segovia Caicedos Véder Y Pinos Están jugando a la altura Y esa Le daría Un ritmo En menos tiempo Jugando a la altura No, no, no No voy a sacar el gorro Porque iba a ser así Y van a ver Mi cabezota así Y estoy despeinado Para rematar Ahora Si yo comparo Esta alineación Con esta En que ustedes creen En cuanto tiempo Ganará ritmo En cambio Acá tengo 5 En la alineación De acá Tengo 5 En esta Si me pongo De este lado En el que está Arriba mío No tengo Microsociedades No los tengo Porque Perlaza Es de liga Guerra también Es de liga Esto piñán Está afuera Por último Pongamos esto piñán En vez de Véder Por último Si Plata no está aquí Novoa no está aquí Mendes tampoco está aquí Fidel ya está en China Valencia Ya se va A Turquía Y está hasta en México Entonces Por proyección ¿Cuál es el equipo Que me ayudaría a tener Un ritmo colectivo En la selección En el menor tiempo posible? Independiente En el menor tiempo posible? Salgo